Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la historia del campeón sin coronas polaco, Akiva Rubinstein. En este video repasaremos sus mejores años en donde ganó casi cada torneo que jugó y estuvo muy cerca de la corona mundial. Comencemos. En mayo de 1909 se enfrentó en un match al fuerte jugador Mises derrotándolo por un apretado 6 a 4. En 1910 Rubinstein se mudó a Varsovia, Polonia, donde jugó el campeonato de Varsovia, obteniendo el segundo puesto detrás de Alexander Flamberg. Poco después los dos maestros jugaron un match donde Rubinstein ganó 4 y medio a medio. Ese mismo año se jugaba el torneo de Hamburgo, pero Rubinstein no participó por motivos de salud. En 1911 jugó varios torneos, entre ellos el famoso torneo de San Sebastián, donde obtuvo el segundo lugar, derrotando a muchos de los mejores jugadores de su tiempo. Uno de ellos fue el cubano José Raúl Capablanca. A continuación, veamos la partida. Luego de 14 jugadas de una variante tarras, se arriba a esta posición en donde es el turno de las piezas blancas. Es aquí cuando el gran maestro Rubinstein emplea la jugada caballo por D5, destruyendo un mito bastante importante a tener presente, y es que los jugadores posicionales tienden a ser solamente jugadas posicionales. Nada más lejano de la verdad. Normalmente, si un jugador posicional puede calcular exactamente lo que sucede luego de una combinación, probablemente lo hará. Bueno, otra jugada podría haber sido de 3, pero bueno, caballo por D5 tiene la idea de que si por ejemplo, ahora el negro captura por D5, se puede capturar dama por D5 jaque, rey H8 comer en C8, si alfil por F2, rey G2, y luego de torre por C8, torre por F2. O sea que, en este caso, el caballo de D5 no se puede aceptar inmediatamente. Sin embargo, Capablanca tenía la posibilidad de haber jugado alfil por F2 directo, rey H1 y dama H6. Esta maniobra era un poco mejor, aunque se arriba a un final que aún le daría ciertas chances a las piezas blancas, ¿no? Dama C1, peón por, dama por H6, G por H6, y luego de jaque alfil por D5. Se llega a un final en donde lo más probable es que sea tablas, pero el blanco aún conserva ciertas chances de presión debido a los peones doblados en H, el peón pasado en E, y el alfil contra el caballo, ¿sí? Es decir, la combinación no es que es incorrecta, simplemente que con el mejor juego de las negras se podría llegar a una posición en donde tienen chances de tablas, ¿bien? Así que caballo por D5 es una muy buena alternativa. En la partida continuó dama H6, a lo cual se puede continuar con rey G2, torre C8, y parecería en primera instancia que el negro no solo que no está perdiendo, sino que está ganando una pieza debido a la terrible clavada que existe sobre el caballo en la columna D. Pero claro, Rubinstein tenía muy clara esta posición en su cabeza cuando realizó la combinación y efectuó aquí la maravillosa jugada dama C1. Con esta jugada básicamente se recupera la pieza quedándonos con peón D+. ¿Por qué? Si por ejemplo el negro ahora captura torre por D5, se puede capturar dama por H6, G por H6, y luego de alfil por E6 jaque, se captura la torre con ventaja material decisiva. Y si por ejemplo, como en la partida sucedió E por D5, podemos simplemente capturar con dama por C5 con ventaja material. Vino dama D2 atacando E2 y B2, pero Rubinstein ya había previsto la idea de jugar dama B5. Caballo D4 y dama D3, justo a tiempo para no perder ninguno de los peones. Dama por D3, por supuesto no se puede capturar sobre B2 debido a que existe la simple jugada torre B1, a lo cual se fuerza la dama a mover a algún lado, es posible que aquí, aquí o aquí, con lo cual se cae el caballo de D4. Bien, por eso no se podía capturar, y se captura dama por D3. E por D3, torre F, E8. Con intenciones de entrar en la segunda fila, ¿no? Torre E2. Por esto que Rubinstein lo evita con FG4, torre D6 y torre F, E1. Este final podríamos decir que es ventajoso para las blancas, pero bueno, por supuesto, debemos jugar con cierta técnica, ¿no? Y justamente era lo que a Rubinstein particularmente le sobraba técnica, ¿no? Torre B6. Por ejemplo, una situación muy interesante aquí. Muchos jugadores probablemente aquí harían B3 automáticamente, sin pensar. Pero recuerden, cuando jugamos finales, una cosa súper importante es mantener la iniciativa, ¿bien? Entonces, aquí es mucho mejor jugar torre 5. Torre por B2 y torre por D5. Noten cómo el blanco ahora puede mantener la iniciativa. Caballo aquí, jaque, rey aquí, y noten cómo mediante la iniciativa, el blanco defiende absolutamente todo con el alfin. ¿Ven? En lugar de jugar B3 y quedarnos atrás tratando de defender la posición, lo que se hace es básicamente, mediante el contrajuego, justamente hacer que el final sea un poco más sencillo. Torre por G7, B5, vino alfi G8, A5, torre por, y ahora el final está ganado, ¿no? Aún existen algunos trucos, pero con buen cálculo, básicamente, Rubinstein finiquita la partida, ¿no? Rey B6, alfil D5, vino B3, peón por, y bueno, el último truco, ¿no? Pero bueno, tenemos alfil por C6, y el negro no tiene chances realmente de salvar la partida. Porque por ejemplo, parecería que A2 realmente es muy peligrosa, ya que, en cierta manera, el peón de A estaría coronando. Rubinstein había previsto esto, y tenía preparado torre B5 jaque. Y si rey A6, torre B8, y luego de la coronación simplemente jaque capturando la dama con una posición completamente ganada. Por esta razón, capa blanca continuó con torre por B3, intentando evitar el torre B5 jaque, pero luego de alfil D5 no hay nada que hacer. Ya que, por ejemplo, luego de A2, se continuó con torre H6 jaque. ¿A qué capa blanca abandona? ¿Pero por qué abandona? Porque luego de, por ejemplo, rey B5, se puede continuar jaque, rey B4, torre A6, justo a tiempo, y luego de torre aquí, se captura la torre, sacrificamos el alfil, y luego ganamos, ya que nuestros peones coronan con una posición bastante sencilla. Bueno, muy interesante observar la precisión que manejaba Rubinstein a la hora de sacrificar una pieza, de calcular variantes, y también de jugar exquisitamente un final. Luego de esta destacada actuación, participó en el torneo de Karlsbad, donde obtuvo el segundo puesto compartido, y luego en el campeonato de Varsovia, donde se coronó campeón. En 1912 alcanzó una racha récord de victorias, alcanzando el primer puesto en cinco grandes torneos consecutivos. San Sebastián, Piestani, Breslavia, el campeonato germano, Varsovia y Vilna. Azaña nunca repetida. En la época de Rubinstein no existía un torneo por el título de campeón del mundo ni nada parecido, sino que un jugador tenía que reunir cierta cantidad de dinero y patrocinadores para conseguir disputar el encuentro por la corona. Después de su impresionante racha de victorias en los torneos de 1912, el campeón mundial Lasker aceptó el desafío de Rubinstein de jugar por el título. Acordaron jugar su match en 1914 en Europa. Desafortunadamente estalló la primera guerra mundial y el encuentro nunca se llevó a cabo. Esta sería la primera vez que Rubinstein no pudo jugar por el título del campeonato mundial, a pesar de haberse ganado su lugar. Rubinstein era conocido por su juego posicional y sus extraordinarias habilidades en los finales. Es considerado uno de los mejores especialistas en finales de torre de todos los tiempos. Además de su dominio en el final de la partida, Rubinstein hizo significativas contribuciones a la teoría de aperturas. Introdujo la defensa Rubinstein en la apertura española y la variante Rubinstein en la defensa francesa. Estas innovaciones siguen siendo populares y efectivas en el ajedrez moderno. De su increíble racha de victorias veamos a continuación una gran gran victoria ante el futuro campeón mundial Alexander Alekin. Luego de 14 jugadas en una variante española abierta, se arriba a esta posición en donde es el turno de las blancas que capturan al fil por G6. La intención en este caso es justamente doblarle los peones a las piezas negras. Aquí Rubinstein, en lugar de jugar H por G6 como dicta el concepto, básicamente llevando un peón lateral hacia el centro, captura al revés con F por G6. Esta jugada puede parecer un poco extraña, incluso mala según el concepto popular. Sin embargo, tiene la virtud de que cuando él en roque corto, traerá la torre para atacar sobre la columna F. Es muy importante que aquí el negro necesita generar contrajuego sobre el centro y la torre en F8 será parte de este plan. Continuó con caballo B3. G5, noten cómo el negro intenta generar problemas para defender al peón D5. La jugada G5 no es tanto como para ir a darle mate con H5 y G4, sino para impedir que el blanco pueda continuar con F4 en buenas condiciones. De esa manera, lo que está intentando hacer el segundo jugador es básicamente dejar a este peón sin defensa. Continuó al fil E3 en roque corto y aquí Alekine jugó caballo F3, lo cual podríamos considerar que es un error bastante grave. Era un poco mejor caballo D4, a lo cual el negro podría continuar caballo por D4, peón por y noten cómo siempre el contrajuego en el centro es la premisa principal en la variante española abierta. Peón por D4, al fil aquí, caballo por C5 y podríamos decir que el negro tiene un muy buen juego ya que tiene una actividad bastante interesante y las piezas blancas aún están lejos de estar bien coordinadas. Caballo F3 es un tanto más dudosa podríamos decir porque existe la posibilidad de jugar torre por F3, G por F3, caballo por E5 y luego de dama E2, dama D7 con un ataque bastante peligroso para el segundo jugador. Aquí Rubinstein en lugar de hacer esto juega primero dama D7, dejando pasar la oportunidad. Para su fortuna, Alekine no ve la combinación y juega dama D2 y obviamente una vez puede pasar pero dos ya no. Torre por F3, fantástica jugada y veremos cómo ahora, luego de caballo por dama E2 y torre F8, el ataque por parte del segundo jugador es devastador, ya que luego de caballo D2 se continúa caballo G6 y empiezan a aparecer imágenes de mate, ya que el sigue caballo arriba aquí y la dama en H3, el mate en G2 es completamente imparable. Vino torre F1 con intenciones de liberar la casilla F1 para la dama en caso de que justamente intentemos llevar a cabo este tipo de ataque. Alfil D6, noten cómo Rubinstein suma más piezas al ataque. F4, caballo por F4, vino dama F1 y ahora caballo por H3 jaque. Rey H1, G4. Noten cómo en este caso la presión de las piezas negras es realmente imposible de evitar y a pesar de que el blanco tiene ventaja material, no puede con sus efectivos frenar la avanzada del negro. Es más, luego de dama E2 y dama F5, el blanco abandonó la partida. ¿Por qué abandonó la partida? Veamos un poquito un pequeño análisis. Luego de dama F5, imaginemos que el blanco va a jugar dama F1. ¿Bien? La intención más que nada es justamente contra el dama H5 tener rey G2 porque ese es el gran problema con la dama N2. Cuando jugamos dama H5 para el descubierto, si él juega rey G2, existe básicamente un ataque doble con caballo F4 atacando al rey, atacando a la dama. Entonces imaginemos dama F1, dama H5, rey G2, jaque. El problema es que aquí también el negro está ganando porque puede sacrificar el caballo en E2, dama por E2, jaque, rey F1 y dama H1 con mate. Entonces, no se dejen engañar que los jugadores posicionales también saben llevar sacrificios y grandes ataques. A pesar de su éxito en el tablero, Rubinstein enfrentó serios problemas de salud mental, incluyendo lo que hoy se diagnosticaría como trastorno obsesivo compulsivo y esquizofrenia. Estos problemas comenzaron a afectar su juego y su capacidad para competir al más alto nivel. El estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió su carrera y agravó sus problemas de salud. Entre 1914 y 1917 estuvo confinado a Polonia, un importante campo de batalla. Por ese motivo, solo pudo competir en dos eventos, en Varsovia y Lodz. En 1917 se casó con Eugenie Liu y en enero de 1918 nació su hijo Jonas Jakob en Sissusin, Polonia. En 1919, Rubinstein junto a su familia se trasladaron a Suecia. Ese año jugó torneo de Estocolmo, donde obtuvo el segundo puesto detrás de Rudolf Spielmann. A principio de 1920 jugó un difícil encuentro contra el fuerte maestro Efimbo Golchukov, venciéndolo por la mínima en un reñido encuentro 6,5 a 5,5. Capablanca se había convertido en el principal rival de Lásker. Como Rubinstein todavía tenía un contrato con Lásker, sugirió un partido triangular entre Lásker, Capablanca y él. Sin embargo, Rubinstein había perdido su base financiera en la Europa de la posguerra y no pudo reunir los fondos necesarios para poder jugar. Capablanca se reunió con Lásker en La Habana en enero de 1920 y redactaron un borrador de acuerdo para una pelea por el título que no comenzaría antes del 1 de enero de 1921. Capablanca ya había declarado en agosto de 1919 que Lásker, Rubinstein y él mismo eran considerados los más fuertes jugadores de ajedrez del mundo y que aceptaría un desafío de Rubinstein si le ganaba el título a Lásker. Rubinstein terminó el año de 1920 con un segundo puesto en el torneo de Potemburgo y luego ganó el torneo de invierno en la misma ciudad. Veamos a continuación una de sus especialidades, los finales de torres contra el ya super maestro Aaron Nimsovich. Como ya hemos destacado durante toda esta serie, Rubinstein es considerado uno de los jugadores obligatorios a la hora de aprender finales de torres. No va a ser la excepción aquí en esta serie de recomendar esto y de hecho vamos a observar uno de sus finales más famosos en contra de Aaron Nimsovich. En esta posición es claro que el único que tiene chances de ganar es el blanco ya que tiene un peón de más, pero realmente no es tan fácil debido a que el peón está en el mismo flanco de las piezas negras. Incluso podría parecer que las tablas es el resultado más probable. Sin embargo, la defensa del negro es ardua y difícil si el blanco lleva la posición con maestría, como de hecho lo hizo Akiva Rubinstein. Bueno, en esta posición muy importante la jugada G4. ¿Cuál es la intención de G4? Continuar con G5 y de esta manera noten como un peón evitaría el avance de los otros dos, limitando así justamente la posibilidad de expansión del negro por este flanco y también la posible actividad por este flanco. Aquí el negro jugó torre B2 jaque, pero bueno, por supuesto aquí podríamos preguntarnos qué pasa si intenta evitar esta idea, por ejemplo con F6. Bueno, aquí el blanco debería tener ventaja con torre 4 jaque, rey F7 y torre C4. Noten que la idea aquí sería entrar sobre la séptima fila. Torre A6, H4, H6, F4. Bien, el blanco continúa con el avance sobre el flanco de rey para ganar más espacio. Torre A5 para evitar justamente este avance, rey F3, rey aquí, torre C7. Este tipo de jugadas en los finales de torre son muy difíciles de realizar, ¿no? Sacrificar un peón en esta posición realmente es muy compleja. Por esto les recuerdo que es súper importante analizar los finales de torre, aprenderlos lo máximo posible porque si luego tenemos que tomar decisiones sobre el tablero van a ser probablemente súper difícil. Torre por A4, el modo de ganar en esta posición es que básicamente luego de torre G7, si se cae el peón de G6, se cae luego el de H6. Y si por ejemplo se avanza, ahora podemos continuar con F5, rey, jaque, rey aquí, torre H7 y esta es la jugada mágica, ¿no? Porque luego de esta captura se comen los dos peones igualmente. Rey aquí, torre por H4, A5 y ahora básicamente se logra poco a poco capturar el otro peón, torre aquí, acá. Y el último truco, el negro nos está amenazando torre jaque y promocionar, ¿sí? En estas circunstancias la jugada correcta es rey G2, jugada importantísima. ¿Por qué? Porque si vamos a alguna otra casilla, por ejemplo imaginemos rey F2, aquí podría continuarse con torre aquí, torre por peón, jaque y se cae la torre propia, ¿no? Entonces recuerden, en este tipo de situaciones cuando nos están amenazando el jaque por la octava fila y la promoción, rey G2 es la jugada clave, ¿bien? Estas son las dos casillas claves para justamente evitar el truquito del torre H1, ¿bien? Entonces noten cómo esto podría ser una posibilidad en este final de torres para ganarlo con blancas en caso de que el negro quisiera simplemente resistir. Bien, pasemos a lo que pasó en la partida. Vino torre B2 jaque, Nimsovich intenta jugar activo con la torre, lo cual tiene mucho sentido. G5, vino rey E7, H4, noten cómo el blanco comienza con la expansión sobre el flanco de rey. H5, súper interesante, ¿no? Si captura G por H5, el problema es que el rey H4 captura ese peón y luego H7 y F7 serían una debilidad. Entonces torre A1, H por G, vino H por G, torre E4. Torre A2, F3, y noten cómo poco a poco Rubinstein va mejorando su posición, ¿no? Torre E4, torre C3, rey G3, torre aquí, F4, una torre aquí, rey F2, jaque, rey aquí, torre, rey E2. Y ahora el negro está en un problema muy importante. ¿Por qué? El gran inconveniente es que existen aquí dos opciones. O jugamos F6 e intentamos directamente provocar problemas sobre la estructura y tratar de activar el rey negro. O jugamos jaque, jaque, jaque con la torre. Veamos primero qué sucede con el jaque, jaque. Si continuamos con torre A2, jaque, rey D3, jaque, rey aquí, jaque, rey aquí. Y el negro queda perdido por torre E5 con la posterior captura del peón de A5. Y bueno, ahora sí que la posición sería súper compleja, ¿no? Diría básicamente perdida. Por ende, F6 parece que realmente es la mejor opción para defender la posición. Pero igualmente, el blanco puede jugar G por F6, rey F7, torre aquí, rey por y rey F3. Luego de rey E6, rey E4. Y como notarán, la idea principal es jugar con jaque si es posible capturar este peón y luego avanzar con los dos contra solamente uno del adversario, ¿no? Rey aquí, rey D4, torre A1, E4. Y noten que si el negro intenta, como de hecho es la defensa más correcta, evitar el jaque por aquí, gracias al peón de E4, vamos a poder dar un jaque y obligarlo básicamente a ir hacia la sexta fila, ¿no? Torre jaque, Nimsovich intenta desesperadamente los jaques, rey H4, rey B1, torre B1, perdón, rey G5. Y en esta posición, que ya es la jugada 60, Nimsovich juega torre B4 y abandona sin reanudar la partida. ¿Por qué abandona? Bueno, simplemente porque luego de torre B4 se puede continuar jaque, rey D5, torre C7. Y luego de torre por A4, jaque, rey aquí, torre D6, se captura el peón de G6, entonces el final es bastante sencillo porque solo resta avanzar con el peón, ¿bien? En el momento en donde el negro quiera ir a frenar alguno de los peones, avanza el otro. Por ende, es muy simple, sacrificamos nuestra torre por uno de los peones y por el otro lado, el peón E o el peón F va a estar preparado para ganar la partida. Así que por esta razón es que Nimsovich abandonó sin reanudar la partida. Un gran final que nos demuestra justamente que los finales de torre son muy difíciles y que realmente aprender los de Rubinstein es un lujo que deberíamos pensar realizar al menos en algún momento de nuestra carrera ajedrecística. Espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias.